I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, llegó la Navidad, estoy feliz, me encantan, me encantan los árboles, me encanta el viejito más cuero, me encanta... ¡Ahhh! Pero la verdad, lo que nos interesa saber es cómo vivimos los santiaguinos, la Navidad, por supuesto, en nuestra sección de Plaza Italia para arriba y de Plaza Italia para abajo. ¡Ay, viejito más cuero! ¿Cuánto más o menos el presupuesto que estiman para esta fecha? Entre 20 y 30 lucas por regalo, que igual vivo de mi mesada. 500 lucas, no sé, por ahí. ¿Serán 300 lucas? No creo que menos de 200. 500 mil pesos. Más o menos 500 mil pesos. Más 200, 300 lucas más o menos. O 8 millones. ¿Cuánto es lo que se gasta más o menos en la comida y los regalos? 40 lucas. ¿Cómo 50? Máximo 50 lucas. ¿Unos 100 mil pesos? ¿Unos 100 mil pesos yo creo? ¿Unos 200 mil pesos? Arriba de 100 mil pesos. Casi no tengo presupuesto porque usted ve que la jubilación es una mugre. ¿Y a mil pesos? Una cosita así para poder comprarle a los niños. Y a algunos nomás, no a todos. Alrededor de unos 300 mil pesos más o menos. Una 80, una gamba, sin contar la comida. ¿Quién de la familia es el que pidió el regalo más caro? Típico, de repente, viene como por el tema de los videojuegos. El típico Play o el Play 4, qué sé yo. La Play 4. Algo tecnológico puede ser. Frozen. Una PCP Vita. Es que él tiene 8 meses. Él no pide, pero el corazón es el que da. Son los nietos. Bicicleta, un auto grande que se pueda manejarle yo así. Un internet, un hotel de internet. Un medicado. ¿Qué le piensa regalar? Ah, no se puede decir, porque está en cámara o no. Preguntarles con un drone. Mi mamá, le voy a entrar en la cocina. La cocina americana yo creo que sería otro paso. Mira, qué buen regalo. Sí, o para quien es que voy a hermosa. ¿Qué van a comer para la noche buena? Tenemos cultura árabe en mi casa, entonces en general comemos comida árabe. A mí me tocan los sanestanislados. Con las yemitas de huevos, son de almendras, chiquititos, finos, muy finos. Y yo soy muy rascas, que no me sé qué es lo que es un sanestanislado. Pero ahora hay que tener más que comer. ¿Sí ves? Convidar una pasta. Ya, convígueme, porfa. Típico Pau, cabarón ecuatoriano. Nos damos el tiempo para hacer un salmocito rico. Filete con ensalada, con acompañamiento. Torta. Postres diversos, unos ponches con arándanos, con frutillas. Y vino, y cerveza, y qué sé yo. ¿Le dicen cena o comida? Comida. Comía. Comía. Comer. No sé, es lo mismo. Cenamos. No, cená. Cenamos. Cenamos. Yo compro pavo, pero como somos tres, compro por presa. O sea, si somos tres, compro tres presas. Arrocito y la carne, la puesta paleta. Hacemos siempre asado. Papas mayo, la típica. Ensalada, consomé. Lo típico, como por ejemplo una carnecita al horno, porque no tengo asadera, con arroz y ensalada surtida. Papas con mayo, que es lo principal. Vacuno, a veces longaniza, cualquier cosa. Carnecita al horno, porque somos poquitos. Corta o si no, de fruta, así, puede ser durazno. Y unos duraznitos con crema, puede ser, o el aito. Durazno con cremita. Y algo para cargar también. Un brito blanco, para bajar de la carne. RIC. Más que hueito, con helado de piña. RICO también. Medio C. Diferentes navidades. Presupuestos de 500.000, otros de 40.000. Rescato, que todos quieren pasar una navidad en familia. Terminando esta sección, me despido. Adelante, estudios. Así es, el cariceño de la navidad en nuestro país, desigual. Oye, estaba viendo, Humberto, que la gente de Plaza Italia para arriba se gasta en la cena de navidad casi el PIB de un país como Nigeria, todo, o una conciencia de un país africano. Impresionante. Aquí tengo todos los datos de las navidades. Impresionante. Oye, ¿usted cómo le alcanza la plata, viejito, por tanto regalo? La verdad, estoy terrible, cagado. Puta que me ha costado esta navidad, güey. ¿Qué es lo que más le afecta, eh? Es que los cabros chicos te piden el pleitecho. ¿Vos sabés lo que es armar un pleitecho con los enanos, güey? No alcanza, güey. Por eso estoy comprando todo en China, güey. ¡Oh, oh, oh! Perdón, me sincero. Me informan por el... Me informan por interno que es financiado por SQM, eh. El viejo pascuero también recibe... De algún lugar tengo esa gana. Claro, claro, claro. No alcanza. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, vino, no, goa! De todas maneras... ¡Oh, vino, no, goa! Así no hay que... Así podría llegar a la casa, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 güey! ¡Ja, ja! Bueno, pero lo que nos falta arriba y abajo, con champán o con terremoto, son los villancicos. Sí.